Yo soy hematóloga y empecé a dedicarme desde que acabé la especialidad, desde que acabé residente, eso era el final de los años 80, empecé a dedicarme en el servicio de hematología al laboratorio de trasplante de médula ósea. A partir de ahí, al principio de los años 2000, se empezó a ver que las células de la médula ósea podían ser utilizadas para más cosas, que tenían más utilidades. La médula ósea es un órgano muy complejo, que no solamente es el órgano hematopoyético, eso quiere decir el fabricante de sangre, no solo es la fábrica de la sangre, sino que tiene muchas células que pueden valer para muchas cosas. Quizá lo fundamental de la unidad de terapia celular que yo dirijo es su faceta de investigación clínica, en la que realmente es algo ya muy aplicado. Hay que hacerlo con unas condiciones de un número muy elevado de pacientes. Y eso es lo que lleva mucho tiempo, porque tienen que salir las cuentas, tienen que salir unas cuentas de que realmente en un número muy elevado de pacientes se cumplen unas condiciones preestablecidas, que son las que nos permiten decir que esto es eficaz. A nivel personal, si tuviera que definirlo con una palabra, diría emocionante e ilusionante. Realmente el ver que una cosa puede, tiene muchas posibilidades de ofrecer soluciones para pacientes que de otra manera no la tienen, pues realmente para un médico es emocionante.